... ¡Así, áí, áí! ¡A un ladito, a un ladito! ¡Nada más, por favor! ¡A un ladito! ¡Liz! ¡Liz guapa! ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo te sientes de estar acá? Estoy muy feliz, estoy muy contenta, creo que Miranda Moore es un personaje que me ha dado la oportunidad Omar Suárez de defender, me lo adaptaron a mi, es un personaje que amo, que bendición de prestarle mis emociones, mi arte, van a tener muchas sorpresas porque ahí tenemos el estreno de El Alto Six Sensei, entonces que me ha costado cuatro meses de entrenamiento y es con todo mi amor para Miranda y bueno para que lo disfruten mucho y muy contenta de estar con este gran elenco, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Estar en la marquesina con los actores que toda mi vida he admirado, con muchos he trabajado con otros como veces primera vez y conectar con ellos y con tantos bailarines y la Sonora Santanera, estoy, ¿qué les puedo decir? Además que figuras como Niurka elogian tu trabajo porque ya lo tuvimos oportunidad de ver a algunos en redes sociales y es un boom total. Sí, bueno, es una bendición para una paisana y una gran vedeta porque al final yo siempre he dicho que yo la admiro muchísimo, que diga esas palabras tan bonitas de mí, al final uno siempre deja legados con el trabajo y como quiera que sea ella siempre ha estado adelante, ¿saben? O sea, entonces es un ejemplo para mí siempre lo ha sido, para mí para muchas cubanas, que amamos el vedetismo porque al final es una carrera en nuestro país y lo defendemos y nos hemos preparado toda la vida para poder ser cero limitadas, para poder aprender de muchas ramas de lo que es el arte, bailar, cantar, bueno, hacer actos y ejercicios también. Entonces estoy muy bendecida y agradecida con ella de que me haya defendido y que la vamos a tener aquí próximamente para apoyarme. Yo la invité, Omar me dio la gran bendición de poderla invitar y creo que es muy bonito tenerla por acá. Gracias, Chucha, gracias. Gracias.